Lo dijo en la primera hora. Son las seis de la mañana con treinta y cinco minutos. Nosotros continuamos con más información y queremos darle la bienvenida a este espacio Milagros Campos. Ella es politóloga peruana. Vamos a conversar y analizar la situación que vive Perú en estos momentos. Ayer por la tarde tenía la oportunidad de conversar incluso con una corresponsal en donde nos contaba cómo se encontraba la gente fuera de la prefectura. ¿Cuál era justamente el punto de vista de la ciudadanía frente incluso a las declaraciones de Pedro Castillo de intentar dar un golpe de Estado y no haber sido apoyado ni por las Fuerzas Armadas ni por su equipo de trabajo? ¿Cómo está ahora el panorama tomando en cuenta de que ya hay una nueva mandataria que se quedará en el cargo hasta el próximo dos mil veintiséis? Ella ha mencionado que incluso estará justamente atrás de la presidencia de la República del Perú hasta este año puesto a que ella es la vicepresidenta y está en toda su facultad de asumir la presidencia hasta el año que yo menciono. Bienvenida, buenos días. Buenos días, estoy muy contenta de poder participar esta mañana con ustedes comentar esta situación trágica que vivió el Perú ayer durante varias horas pero que ha tenido un desenlace de acuerdo a la Constitución y que ha permitido que la primera vicepresidenta de acuerdo a la sucesión constitucional asuma el mando de manera que amanecemos con una democracia robustecida diría en esta circunstancia por la rápida reacción que ha tenido cada una de las instituciones del país, la propia ciudadanía y sobre todo porque se ha aplicado la Constitución en mérito a ello pues Dinamo Luarte es la primera presidenta del Perú. Milagros, muy buenos días. Les saluda Belkis Sánchez. Yo quisiera que brevemente podamos hacer un recuento de los hechos para entender cómo es que Perú llega a este momento con su presidente destituido con esta primera mujer peruana asumiendo el cargo ya como presidenta de la nación ¿Cómo es que a través de este recuento de los hechos Perú llega a este momento? Milagros. No sé si se nos congeló la imagen. Se nos congeló al parecer. Estamos dialogando con Milagros Campos, politóloga peruana precisamente a propósito de esta crisis que se vive en Perú y que como yo te decía y como yo comentaba al inicio de este espacio cuando dábamos cuenta de nuestro menú informativo de hoy fueron una serie de hechos que fueron ocurriendo el día de ayer en el transcurso de la tarde uno tras otro Solamente en horas de la tarde el panorama de Perú cambió completamente incluso en donde yo decía incluso las Fuerzas Armadas los grupos que de alguna manera apoyaron en un principio a Pedro Castillo se boicotearon el día de ayer después del anuncio que dio pues de alguna manera de disolver el Congreso esto no se dio, todo se volcó en su contra incluso la nueva presidenta que hablamos de Dina Boularte a través de su cuenta de Twitter también mencionó que ella no estaba de acuerdo con el accionar que estaba teniendo Pedro Castillo retornamos ahora sí con la conexión Así es, estamos ya con Milagros Campos nuevamente dialogamos con ella, politóloga peruana yo le pedía a Milagros que podamos hacer un breve recuento de los hechos para entender lo ocurrido en Perú el día de ayer ayer se había citado el presidente para una sesión en la que se pretendía declarar la vacancia el Perú tiene esta posibilidad de declarar la vacancia por permanente incapacidad moral que si bien es una cláusula abierta se ha utilizado en el caso del presidente Fujimori y más recientemente con el presidente Vizcarra el presidente había sido citado para hacer uso de su defensa en la tarde y durante la mañana hubo una serie de declaraciones que lo implicaban en el recibo de dinero e inclusive implicaban a una serie de congresistas de oposición respecto de dinero que los comprometería así como de algunos puestos de trabajo a cambio de votos para permanecer en el poder el contexto es de una serie de declaraciones que lo comprometen en actos de corrupción a él y a su entorno más cercano tanto de colaboradores como de familiares si bien para poder declarar esta vacancia se requerían 87 votos en la mañana no quedaba claro que esos votos estuvieran firmes sin embargo el presidente al mediodía toma la decisión de disolver el congreso y con ello también declarar en reorganización el sistema de gobierno claramente una decisión inconstitucional que lo convertía en un dictador a los pocos minutos se conoció de la renuncia de alguno de los ministros pero sobre todo vino una secuencia de declaraciones de las instituciones constitucionalmente autónomas del poder judicial en rechazo a esta decisión creo que hay que destacar el pronunciamiento de la junta nacional de justicia de la presidenta del poder judicial de la fiscal de la nación e inmediatamente después el presidente del tribunal constitucional en fin se sucedieron toda una serie de pronunciamientos y como a la una y media se adelantó la sesión del congreso y por ciento un votos se declara su permanente incapacidad moral ya los hechos siguientes son la consecuencia de estos actos el presidente intenta fugar aparentemente a solicitar asilo pero es intervenido a pocos metros exactamente por su propia escolta la policía nacional se somete a la constitución y se somete las fuerzas armadas con un comunicado señalando que en este acto pues ellos están del lado de la constitución y Brina Boluarte jura a las tres de la tarde en el congreso la presidencia con una convocatoria a diálogo político con una convocatoria a una tregua milagros porque decimos que la intención de castillo de disolver el congreso era inconstitucional es cierto tenía varias investigaciones en su contra por presuntos hechos de corrupción fiscalía lo había acusado de haberse aprovechado de esta posición de poder para beneficiarse económicamente él junto a su grupo de familiares y demás pero la intención como tal y este anuncio que en efecto lo hizo de disolver el congreso porque es calificado como inconstitucional lo pregunto en el sentido de que la constitución de su país no lo facultaba como para tomar una decisión en ese sentido el Perú como Ecuador tiene esa disposición que viene más bien de los regímenes parlamentarios siendo los nuestros regímenes presidenciales el presidente peruano está facultado para disolver el congreso no el poder judicial y menos aún el sistema nacional de justicia en general siempre que se le hubiera denegado la confianza a dos gabinetes o hubiera censurado a dos gabinetes sobre todo yo creo que si hay que hacer hincapié en la parte de que no recibió el apoyo de las fuerzas armadas que eso es súper importante para poder planificar lo que él quería que era disolver el congreso y nadie le apoyó nuevamente tenemos algún inconveniente con la conexión de Milagros no sé si la revisamos para poder de Milagros Campos con quien estamos dialogando precisamente a propósito de lo ocurrido en Perú el día de ayer claro aquí revisamos un poco de información y lo dicho Pedro Casillo tenía cinco investigaciones en su contra cuatro de ellas por presunta corrupción otra por un presunto plagio realizado en su tesis de maestría hace una década según información que trasciende Milagros estamos nuevamente con usted Sí, lo que decía es que los hechos no se ajustan a la constitución y por lo tanto esa disolución era claramente un golpe de Estado un autogolpe emulando lo que había ocurrido en 1992 con el presidente Fujimori y claramente pues acá las instituciones reaccionaron rápidamente respecto de ese tema Casillo era un presidente que no tuvo mayoría al inicio de su gobierno era un presidente improvisado, errático pero sobre todo corrupto las denuncias de corrupción generaron este clima que fue haciéndole perder popularidad pero más allá de esto fue el hecho de que él no se sometiera a ninguna investigación ni rendiera cuenta sobre el tema del que se le acusaba había ocho carpetas fiscales y esos temas involucraban reuniones fuera del palacio de gobierno en los que cada vez más se daba cuenta de reuniones con contratistas recibo de dinero eso involucraba también a algunos familiares de los que había denuncias respecto de obstrucción a la justicia y colaboración en su fuga en fin, muchos temas que había que esclarecer y que ameritaban de parte del presidente pues no una actitud huiriza sino claramente pues respuestas contundentes frente a ese tema Milagros, me gustaría también hacer un poquito de retrospectiva de la situación que vive Perú si bien es cierto, Pedro Castillo estuvo en el poder desde el pasado 28 de julio desde el 2021 hasta pues el 7 de diciembre del 2022 hablamos de un año y un poco más esto denota de alguna manera también la inestabilidad política que tiene Perú hablamos también de que en seis años han tenido en Perú seis presidentes Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Zagasti, Pedro Castillo y ahora Dina Boularte ¿qué pasa con la inestabilidad política de este país? yo le decía a Belkis de alguna manera es importante analizar también el efecto dominó que tiene esta inestabilidad en Perú para toda nuestra región es cierto hablamos de una crisis endémica en el Perú porque ya no podemos hablar de crisis después de seis años hay un problema muy claro respecto de la institucionalidad pero creo que no todos los casos son iguales no todos esos casos de destitución son iguales lo que sí tenemos es un conflicto permanente entre ejecutivo y legislativo un escalamiento y el uso de figuras constitucionales como la cuestión de confianza, la disolución y la vacancia por permanente incapacidad moral ¿qué tienen en común estos presidentes? pues no haber contado con el apoyo del Congreso pero claramente pues denuncias en el caso de Pedro Pablo Kuczynski por un conflicto de interés en el caso de Vizcarra provenían de denuncias por corrupción pero que no se habían dado durante su mandato sino mientras que fue gobernador de Motegua Merino fue una decisión claramente popular por las manifestaciones entonces diría que si bien hay elementos en común hay elementos que los distinguen lo cierto del caso es que en el caso de Pedro Pablo Kuczynski y Vizcarra acataron esa decisión en el caso del presidente ya hoy expresidente golpista Pedro Casillo fue un presidente que había logrado una mejor posición frente al Congreso porque si bien su partido se había descendido por el transfugismo él había logrado claramente un grupo de calculo pues unos 55 parlamentarios que lo apoyaban a pesar de que cuando fue electo tenía solo 37 parlamentarios en el partido de gobierno entonces diría que Perú tiene que encaminarse hacia algunas reformas puntuales en la constitución que permitan un uso más racional de esas figuras que si bien existen desde el siglo pasado y en el caso de la censura desde el siglo XIX pues deben encaminarse hacia un uso que sea compatible con una gobernabilidad democrática también es cierto que en ese punto no tenemos regulado un juicio político un impeachment muy claramente entonces la vacancia como tal por permanente incapacidad moral se puede utilizar de muchas maneras y no solo por la presunción de delitos graves adicionalmente se puede utilizar varias veces durante el mandato a diferencia de lo que ocurre en la constitución de Ecuador entonces necesitamos consolidar nuestras instituciones democráticas pero claramente necesitamos también actores políticos que se comprometan con un uso del poder acorde con la política anticorrupción y con los compromisos que supone ejercer la más alta investidura ahora bien milagros lo cierto es que Perú tiene a partir de ayer un nuevo gobierno escuchamos con atención el discurso de Dina Boluarte en horas de la tarde y hubo elementos clave a lo largo de este discurso ella por un lado había solicitado una tregua política dijo para instalar un gobierno de unidad nacional dijo que necesita requiere de este tiempo valioso decía para rescatar a Perú de la corrupción y el desgobierno y líneas más adelante anunciaba una de sus primeras medidas el solicitar el apoyo a la fiscalía de la nación la procuraduría para ingresar dijo sin medias tintas a las estructuras corrompidas por las mafias al interior del estado y con ello se puedan impulsar investigaciones y sanciones rápidas como mira Perú estas intenciones de la nueva mandataria y qué expectativas hay respecto de este nuevo gobierno así es Belki en el discurso de la presidenta se nota una un interés por buscar un apoyo parlamentario y hace bien porque tiene evaluarte tampoco tiene partido y encuentra un congreso muy fragmentado invocar ese gobierno unidad nacional es un acierto que se verá claramente trasladado a la decisión sobre la formación de su gabinete cosa que debe ocurrir entre el día de hoy y máximo mañana porque en el Perú no se puede gobernar sin gabinete son nulos los actos del presidente o de la presidenta que no cuenten con una refrendación ministerial entonces se espera que en esta decisión que tome de convocar a un gabinete sea un gabinete más paritario porque las mujeres habían quedado postergadas muy postergadas de la decisión del presidente Casillo incluso habían comentarios misógenos y personas con muy poca idoneidad personal y profesional en los gabinetes en los cinco gabinetes recordemos que Casillo cambió 81 ministros durante este año y medio de gobierno de manera que los retos que le esperan a Dina Boluarte es distanciarse de esas designaciones y entender que no es una presidenta con mayoría que tiene que buscar consensos y que necesariamente tendrá que gobernar claramente en una política anticorrupción pero también en alianza con el Congreso nada más milagros para finalizar esta entrevista porque sabemos que tiene el tiempo exacto qué pasa con la parte de la defensa de Pedro Castillo cuáles han sido las declaraciones en estos momentos poco se conoce de lo que ha dicho la defensa no se sabe incluso del paradero de los familiares de Castillo los familiares de presidentes según se ha sabido ayer están en Chota de donde él proviene es una provincia en el departamento de Cajamarca al norte del país lo que va a ocurrir con el presidente Castillo es que al haber sido él detenido en flagrancia por rebelión sedición conspiración y adicionalmente pues por infracciones constitucionales tendrá que afrontar primero una investigación fiscal corta y la fiscal de la nación tendrá que pedir su detención preliminar y cuando cuenta con antejuicio el congreso pues va a tener que procesar rápidamente una denuncia constitucional autorizando que se le enjuicie y probablemente se le sancione también por infracción a la constitución anoche tarde se supo de un avias corpus que algún abogado había presentado no ya sus ministros recordemos que varios de sus ministros han estado presentes durante ese mensaje otros no y renunciaron pero la suerte de los ministros y del presidente Castillo pasa ahora por denuncias constitucionales en el congreso de la república milagros brevísimamente en un minuto porque nos llegan preguntas de la audiencia rápidamente a propósito del gobierno de Dina Boluarte nos dicen qué tan condicionadas estarán las decisiones de la nueva presidenta con debilidad política qué factores de poder la sostendrán es muy importante esa pregunta porque las decisiones que tú me Dina Boluarte van a tender a fortalecerla recordemos que ella también acaba de librar una denuncia constitucional por una gestión de intereses durante su mandato como ministra pero quedó archivada como vicepresidenta así es ha quedado archivada en una primera instancia la comisión permanente debería de ratificar ese archivamiento en aras claramente de la nueva situación que mantiene la hoy presidenta Baluarte para darle una pacificación al Perú después de esta crisis procurando con ello que pues pueda encauzar las decisiones que tome en estas primeras horas de su gobierno serán decisivas para poderle dar estabilidad al país sin duda quiero agradecerle muchísimo por acompañarnos esta mañana gracias por su apreciación y por este análisis que nos brinda ahora en este espacio respecto a las situaciones que vive Perú pendientes incluso de qué va a pasar en los próximos días en torno a la detención de Pedro Castillo y cuáles serán los nuevos anuncios gracias a Milagros Campos politóloga peruana quien ha estado con nosotros un muy buen día gracias primera plana todas las noticias todas las voces las noticias gracias a Milagros Campos gracias a Milagros Campos